Una salida fuera, nos están esperando miles de chicas fuera Tenemos que ir a decirle sola, hay que saludarlas, hay que salir a decirle sola Vamos a verlas, sí Un placer este pequeño recorrido, Justin y Pablo Este es un poco el pasillo del hormigueros, el pasillo de la casa Muy bien Muy bien Muy bien Ahí están todos los artistas que han pasado por el hormigueros Llevan 5 horas esperando ¿Cuántas chicas habrán? No lo sé, porque antes había como 5.000, 6.000, 7.000 No lo sé A ver Pero muy bien ¡Dios mío! ¡Dios mío de mi vida! ¡Dios mío de mi vida! ¡Dios mío de mi vida! Esto supera con creces a veces que vino a Tokio Hotel, esto es de locos ¡Madre mía! ¡Nos vemos! ¡Hacemos una pausa, regresamos con más Justin Bieber en un momento! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida!